Muy buenas tardes, amables televidentes. Muchas gracias por sintonizar este programa, Una Mirada Crítica sobre Guatemala, a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. En este programa vamos a tratar un tema muy interesante y muy importante para nuestro país. Le hemos titulado a 25 años del asesinato de Mirna Elizabeth Mac Chan y vamos a estar hablando sobre lo que ha sucedido en estos 25 años, tanto en el tema de la justicia en Guatemala como en el tema del desarrollo de las ciencias sociales en el país, temas que ya vamos a ver cómo se relacionan ambos con Mirna Mac. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan en el Canal 5 en BHF, en el Canal 84 de Mayacable Proeza en Santa Cruz del Quiché, en Canal 5 de Cablevisión San Miguel en San Miguel Uspantán, en el Canal 5 de Secovisión y Navisatélite en San Pedro La Laguna, San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna y San Juan La Laguna en Sololá y a todos aquellos que se conectan a través de la www.tvmaya.org.gt para vernos por Ustream. De nuevo muy bienvenidos a este programa. Para hablar del tema que hemos anunciado a 25 años del asesinato de Mirna Elizabeth Mac Chan, me acompañan esta tarde tres muy importantes mujeres en nuestro país, a quienes voy a tener mucho gusto en presentar. Nos acompaña Olga Pérez. Olga Pérez es antropóloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es actualmente secretaria académica de la Escuela de Historia. Muy bienvenida Olga, muchísimas gracias por estar acá. Gracias Clara, un gusto. También nos acompaña Elisa Aquino Gómez. Elisa es ganadora de la beca Mirna Mac en el año 2013. Esta es una beca que premia a los estudiantes que están haciendo tesis en antropología, de manera que podemos decir también que Elisa es antropóloga. Muy bienvenida Elisa, gracias por estar con nosotros. Gracias Clara por la invitación. Y está también con nosotros Helen Mac. Helen Mac es presidenta de la Fundación Mirna Mac y es ganadora del premio novel alternativo en 1992. Hermana de Mirna. ¿Qué tal Helen? ¿Cómo estás? Muy bien, entonces con este panel especial consideramos nosotros, vamos a hablar del tema que nos convoca. Y para comenzar, y para todos aquellos televidentes y que ven nuestro programa, que nacieron tal vez después del asesinato de Mirna Mac, queremos hacer un rápido recorrido por lo que fue el asesinato de esta antropóloga guatemalteca. Y yo solo quiero comenzar diciendo que Mirna Mac fue cofundadora de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, miembro de su junta directiva y como decíamos sus colegas, en avanzo era el motorcito que nos hacía trabajar a todos y no desmayar en nuestro esfuerzo por hacer investigación en ciencias sociales en Guatemala. En avanzo, Mirna hacía el trabajo sobre el tema muy importante y hoy mucho más conocido que entonces, sobre los desplazados internos por la guerra. Hizo muchísimas entrevistas en el campo, sobre todo en las áreas de Altaverapaz y de El Quiché, y fue asesinada el 11 de septiembre de 1990 saliendo de nuestras oficinas en la ciudad capital, en la 12 calle y 12 avenida de la zona 1. Esto marcó fuertemente a todos sus colegas en avanzo, a su familia y a la comunidad de los científicos sociales en Guatemala, pero también a la sociedad civil en general, que tenían en Mirna una antropóloga comprometida con el futuro del país. Yo dejo ahí estas palabras, tal vez quisiera pedirle a Helen que nos explique un poco cómo fue este asesinato, el tema de que es una operación de inteligencia que se decide en el marco de una interpretación de lo que Mirna hacía. Bueno, yo creo que cuando comenzamos el tema de que era una operación especial de inteligencia sobre el tema de justicia, creo que eso nunca me lo había planteado, sino que más bien es la reacción espontánea de acudir a donde uno cree que ahí se van a resolver los problemas que era pues en los tribunales. Y la sorpresa obviamente era poder casi palpar el miedo terrible que tenían los jueces y los policías mismos, ¿verdad? A la hora de tener que hablar y referirse al caso de mi hermana, que eso fue lo que ya me empezó a mí a decir, bueno, aquí qué es lo que está pasando. Y obviamente la misma investigación y creo que, bueno, tú fuiste sujeto especialmente a Banzo, fue objeto de muchas amenazas porque en la medida que seguíamos investigando, la forma de, obviamente, de querer parar esta investigación era a través de las amenazas a Banzo como una forma de intimidar. Y ya venían pues como ciertos patrones, ¿verdad? Cada vez que venía una misión internacional de mucha relevancia, como era el relator Cristian Tomoychat, en aquella época, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues Banzo era la que recibían las amenazas. Y pues también, obviamente, mi familia, ¿verdad? Pero especialmente concentradas en Banzo porque, como bien decía Beteta después, posteriormente, ¿verdad? En una de sus declaraciones que la inteligencia era más peligrosa que las armas y que, por lo tanto, era lo primero que había que eliminar. Y, bueno, eso es lo que recuerdo del asesinato de mi hermana y que, pues, como alguien que, bueno, yo soy administradora de empresas que no estaba tan inmersa en todo lo que estaba sucediendo en la época del conflicto, me tocó entender realmente qué era eso, los desplazados internos, cuál era el efecto, cómo aprender un poco más de la realidad nacional. Creo que alguien explicaba que mi familia o el caso Chata, bueno, perdón, Mirna y yo representamos, es precisamente esa figura de las dos Guatemalas, ¿verdad? Esa Guatemala profunda del interior, de la marginación, de la exclusión. Y, por un lado, pues, toda una clase urbana, ¿verdad? Muy poco sensible a los temas de lo que ocurre en el interior. Y de ahí, pues, porque los jesuitas en algún momento me dijeron que había sufrido una conversión a los San Pablo, ¿verdad? Porque, efectivamente, cuando uno va tomando conciencia de la realidad del país, pues, ya te vas dando cuenta de las injusticias y que muchas veces uno no las conoce porque no le llega a uno de cerca. Y esa ha sido como la transformación, ¿verdad? Helen, solo un tema para nuestros televidentes que no habían nacido cuando esto sucedió. ¿Por qué hablamos de una operación especial de inteligencia? Las operaciones especiales de inteligencia son, siempre son ilegales. Y siempre es hacer legítimo lo ilegítimo. Entonces, se hacen, se buscan todos los mecanismos para que apareciera una cosa, pero que en el fondo es otra. Entonces, en el primer caso, y lo hemos podido ver en muchos casos, cómo empiezan a desviar todas las verdaderos móviles. Por ejemplo, en el caso de Mirna, empezaron diciendo que era un caso pasional, después de que estaba involucrada en el lavado de dinero, después que, bueno, primero con robo pasional y lavado de dinero, y ahí logramos parar. Pero se han dado otros casos, por ejemplo, en el caso de Monseñor Gerardi, fueron como siete, ocho móviles que aparecieron después, ya que el primer objetivo de ellos era querer decir que Monseñor Gerardi estaba, también era por el tema pasional y el tema homosexual, pero como luego, bueno, por las lecciones aprendidas, hubo un médico forense que estuvo presente y no pudieron entonces empezar a desviar las, dijéramos, las investigaciones, ya que se pudo constatar desde la primera que no era cierto lo que ellos se habían empezado a decir, que era toda esta relación de homosexualidad para ir desacreditando a Monseñor. Pero en este caso, como en muchos casos, es lo que se da. Y de ahí, las operaciones especiales de inteligencia que pueden ser cometidas normalmente, son mandos conjuntos entre el ejército y la policía, ¿verdad? Desde la doctrina de seguridad nacional, siempre el ejército tuteló a la policía y ha sido hasta el día de hoy, ¿verdad? Que por eso es que muchas policías de nuestros países prácticamente siguen pensando militarmente, con esa doctrina militar, que es muy diferente. Uno se pregunta por qué en otros países la policía no es como la que sucede en Guatemala, es precisamente por eso, porque Guatemala nunca ha tenido un referente policial donde se tenga que cuidar al ciudadano, sino que más bien ha sido vista como la represión, que es lo que ha tenido el ejército siempre, ¿verdad? Quien está conmigo está contra mí y si estás, pensás diferente a mí, sos mi enemigo y ahí empieza pues todo este tema de la inteligencia. Bueno, muchas gracias Helen. Se nos ha ido el primer segmento rápidamente, queríamos utilizarlo para establecer qué fue lo que pasó en el asesinato de Mirna Mac y hemos ya entrado en el tema, creo yo, de un solo, sin muchos preámbulos. Vamos a hacer aquí un corte, les rogamos no cambiar su sintonía porque hay importantes entrevistas en los segmentos intermedios y también una breve biografía de Mirna Mac que les rogamos atender. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mirna. Mirna nació el 24 de octubre de 1949 en el barrio San Nicolás, Retauleu, en Guatemala. Su nombre originario fue Sauja, que significa tierno amanecer. Su nacimiento tuvo lugar a mediados de la llamada década democrática iniciada en 1944 tras el derrocamiento de la dictadura de Jorge Ubico, con el que se abrió una época de importantes reformas que crearon oportunidades de desarrollo social y participación política en Guatemala. Estudió en el colegio Montemaría, donde se graduó como maestra de educación primaria en 1967. La década democrática había sido abruptamente interrumpida en 1954 por la invasión militar organizada por Estados Unidos, que produjo la renuncia al presidente Jacobo Arbenz Guzmán y la instauración de una junta militar dirigida por Carlos Castillo Armas. Ya antes de ingresar en la Universidad de San Carlos de Guatemala para comenzar sus estudios en el trabajo social, pasó un tiempo en zonas rurales del altiplano occidental, trabajando como maestra de alfabetización. En estas áreas, el ejército aplicaría, poco años después, con extremo rigor, políticas represivas derivadas de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional. A inicio de la década de los 70, con el nacimiento de nuevos grupos guerrilleros, como el Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas, los militares recurren crecientemente a la práctica de terror como parte de la estrategia contrainsurgente. Es la época en la que Mirna Mack estudia en la Escuela de Trabajo Social del Seguro Social. El 16 de noviembre de 1973 nace su hija Lucrecia Hernández Mack. A finales de la década, Mirna se va de Guatemala para iniciar sus estudios de posgrado en Antropología en la Universidad de Manchester en Inglaterra, estudios que finaliza con una maestría en Antropología Social. Después de terminar la maestría, continúa su preparación académica en la Universidad de Durham, también en Inglaterra, concretamente con un Master of Philosophy en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de dicha universidad, el cual concluye en 1982 con la presentación de su tesis de la Organización de Base a la Movilización de Masas en Nicaragua, el caso de Estelí. A su regreso a Guatemala, ese mismo año se incorpora al equipo de Infopress Centroamericana, en cuyo ambiente pone en práctica su capacidad analítica y se relaciona con personas experimentadas en el trabajo periodístico e investigativo. Su sobresaliente desempeño en esta actividad la lleva a ocupar el cargo de jefe de la División de Estudios Especiales. Luego, en 1985, es consultora del Instituto Nacional de Nutrición para un programa rural en México. En 1986, junto con otras personas del entorno de Infopress Centroamericana, funda la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de las ciencias sociales en el país, fuertemente afectadas por la represión con el asesinato y exilio forzado de importantes investigadores y pensadores, sobre todo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre 1987 y 1989, Mirna Mack desarrolla una ardua labor de campo con la población desplazada por el conflicto armado interno, trabajo que culminó con la publicación del estudio Política Institucional hacia el desplazado interno de Guatemala en enero de 1990. Durante la preparación de la segunda publicación sobre ese mismo tema, fue brutalmente asesinada de 27 puñaladas por un comando especial del Estado Mayor Presidencial el martes 11 de septiembre de 1990. Estamos de vuelta Amables Televidentes, en su programa Una Mirada Crítica sobre Guatemala a cargo de Avanzo. Hoy estamos tratando el tema a 25 años del asesinato de Mirna Mack. Y para tratar este tema nos acompañan Helen Mack, Olga Pérez y Elisa Aquino, quienes nos van a ayudar a entender el impacto de este asesinato en estos 25 años. En el segmento anterior ya vimos lo que fue el asesinato en su momento, sobre todo cómo lo vivió Helen, hermana de Mirna, pero también cómo desde Avanzo sufrimos esta pérdida de una colega y una amiga que, como yo decía, era el motorcito atrás del trabajo que veníamos haciendo. Avanzo para entonces tenía cuatro años y medio. Era un centro de investigación muy reciente. Tal vez faltaría solo decir que el asesinato de Mirna lo entendimos nosotros como un mensaje claro de que no se hablara de los desplazados internos. Esta población que estaba escondida en las montañas de Guatemala y perseguida por el ejército en el marco de esta guerra cruenta que el país vivió por muchísimos años. Y Mirna estaba investigando a estas poblaciones que regresaban a sus comunidades por enfermedad, por el acoso del ejército mismo o por falta de alimentos. Entonces estaba ella dando luces sobre una población guatemaltecos, conciudadanos y conciudadanas de todos nosotros, preocupada por las políticas del Estado hacia un sector de sus ciudadanos. Y entendemos nosotros que por esa razón el ejército vio a Mirna como parte de ese enemigo interno que muchas veces operó para decidir el asesinato de alguna persona. Bueno, pues entonces lo que vamos a ver en este segmento es la lucha por la justicia que inicia con el asesinato de Mirna a través de Helen y le vamos a ir pidiendo a nuestras invitadas del mundo de la antropología que nos expliquen también cómo se miraba esta lucha por la justicia desde las ciencias sociales en Guatemala. Entonces vuelvo contigo Helen y a tratar entonces el tema de la lucha por la justicia. ¿Cuáles pensarías tú que son los grandes pasos que se lograron dar en el caso de Mirna? Bueno, yo creo que como que un primer impacto y que por eso todo el mundo creía que estábamos locos era como un caso de violación a derechos humanos se presentaba ante los tribunales en el marco todavía de un conflicto armado porque todavía no habían empezado ni siquiera. Hay que recordar que no se había firmado la paz mucho menos. No, estaba nada. Estábamos en el marco de los acuerdos de Esquipulas II y que por eso también Vinicio Cerezo había sido objeto también de golpes de Estado. Entonces era como una locura que en medio de un conflicto armado hubiese una persona diciendo que había sido una violación a los derechos humanos y que había sido el ejército especial y concretamente el Estado Mayor Presidencial responsable del asesinato de Mirna. Eso fue como una bomba diría yo a los tribunales que no estaban preparados para una situación como esta. Y por el otro lado también las mismas condiciones de, bueno ya que se estaban hablando sobre todo el tema del proceso de paz, pero también sobre un cambio en el sector justicia del sistema, ¿verdad? de pasar del inquisitivo al acusatorio. Esto no solamente por los acuerdos de paz, sino que también la importancia de empezar a modernizar un poco el sector de justicia. Y esto fue planteando pues como una serie de retos para la justicia y para nosotros. Bueno, el rol importante que estaba jugando pues una figura que antes era la acusadora particular, ¿verdad? Y que hoy es creyente adhesivo, pero que ha sido muy importante para la resolución de casos. Yo creo que es uno de los temas que ha tenido bastante impacto. Y luego otro de los grandes temas, y sigue siendo un desafío al día de hoy, 25 años después, es el tema de la independencia judicial, que es como garantía de los derechos que tenemos los ciudadanos. Gracias. Le pregunto yo a Olga. Olga, estamos iniciando el tema de la justicia después del asesinato de Mirna. Desde la San Carlos y desde la antropología, ¿cómo se estaba viendo este tema? Bueno, yo creo que habría que subrayar un elemento muy importante que Helen mencionó en el primer segmento de esta actividad, y es el hecho de que se puso en evidencia esa existencia de estructuras que funcionaban en paralelas en Guatemala, tanto los de la justicia legal, digamos, y todo lo que era aquel mundo oculto que se estaba dando y que de alguna manera estaba saliendo y emergiendo. Considero que desde las ciencias sociales, en ese momento, digamos, que empieza el juicio por el asesinato de Mirna Mack, pues fue más un acompañamiento de tipo personal, de tipo de conciencia que estaban haciendo, pero fue un periodo también en el que había menos investigaciones en torno a lo que era el tema de la violencia, más allá, digamos, del señalamiento de violaciones sistemáticas a derechos humanos. Como que de alguna manera todavía no había comenzado toda esa investigación sobre archivos históricos, digamos, el mismo archivo histórico de la Policía Nacional, no había muchos de esas herramientas que posteriormente hicieron que las ciencias sociales nos diéramos cuenta de lo aberrante y de lo equivocado que estábamos en habernos metido en un mundo burbuja que había permitido también que las ciencias sociales ya no tuvieran una incidencia en la sociedad. Y a partir del caso del asesinato de Mirna Mack, las ciencias sociales cobran, digamos, esa conciencia y ese reto de saber que también tenía que ver con los procesos de litigio, esas metodologías que no podían venir más que dar el conocimiento sistematizado desde las ciencias sociales para saber cómo se había ejercido el terror y la violencia, para saber desde adentro cómo era la racionalidad del poder y también poder aportar a los juicios y al esclarecimiento histórico. Considero que eso fue uno de los elementos fundamentales también que nos ha dejado el caso del juicio por el asesinato de Mirna Mack. Elisa, y ustedes los jóvenes estudiantes de antropología, ¿cómo ven hoy el hecho de que haya habido no solo el asesinato sino luego el proceso de juicio, de justicia? Bueno, en inicio decir que el juicio por el asesinato de Mirna Mack, pues como bien mencionó Olga, es un parteaguas de los aportes que posteriormente van a ser las investigaciones antropológicas, las que hoy hacemos, ¿verdad? La de mis compañeros que trabajan sobre el tema desaparecido, sobre temas de la tortura, sobre el tema de los XX, que empiezan a hacer espacios de investigación que aportan directamente a la incidencia y a la aplicación de la justicia, ¿verdad? Entonces, creo que el caso de Mirna Mack es primordial en el sentido en el que impulsa esas nuevas investigaciones que se dan hoy, que las hacemos hoy los jóvenes y que además empezamos a abordar la memoria desde otro punto de vista, ¿verdad? Como hablábamos antes, pues yo soy uno de esos casos que cuando murió Mirna Mack yo no había nacido. Sin embargo, el profundo interés que surge ahora por estudios de memoria o por estudios de casos que tienen que ver con el conflicto armado y con la lucha social, ese interés es muy diferente, ¿verdad? Ya no es desde una perspectiva en que estaba involucrada en las luchas sociales directamente, sino es muy similar a, me atrevería a decir, a la de Mirna, ¿verdad? Que ahora no estamos involucrados en un grupo político, en un grupo armado, pero sí tenemos esa capacidad crítica de retomar estos temas para aportar, ¿verdad? Y es importante, sobre todo, aportar a las sociedades o a las poblaciones que son víctimas de los procesos del sistema actual que cada vez profundizan más las desigualdades y las brechas, pues sí, de valga la tendencia de desigualdad en el sistema. Sí, gracias. Esto me parece muy importante subrayarlo porque el trabajo de Mirna con desplazados internos es un trabajo que nosotros hemos propuesto, se entienda como antropología en la guerra o antropología desde la guerra, porque es tratar de entender lo que está pasando en el momento en que esto está pasando. Yo creo que un poco lo que nos dice Elisa también va por ese camino. Bueno, entonces regresemos, Helen. Estábamos contigo avanzando en los temas de justicia, los derechos humanos se están poniendo a debate, ¿verdad? ¿Después de eso hubo momentos en el que tú pensaste alguna vez abandonar el proceso o el litigio iba avanzando? No, yo, pues a lo largo de muchas oportunidades sí dejé, sí pensé en dejar el caso. Creo que el momento más difícil fue el asesinato del policía Merida Escobar, porque eso sí a los sentidos es un mensaje muy directo. Afortunadamente hoy tenemos imputado precisamente a tres policías por el asesinato de Merida Escobar y recientemente o ya a finales de mes, principio de septiembre, vamos a estar también acusando al primer jefe del Departamento de Investigación Criminal por el asesinato de Merida Escobar. Y eso es lo que te hace entender cómo es una operación de inteligencia, cómo aparecer de lo ilegal a ser lo legal, ¿verdad? O hacer legal lo que es ilegítimo. Entonces es el asesinato de Mirna con que fue robo, ¿verdad? O fue pasional. Pero luego, para dejar en el asesinato el caso de Merida Escobar, y para dejar en la impunidad el caso de Merida Escobar, los medios necesarios, imputar a dos, bueno, asesinar, torturar y desaparecer. Bueno, los casos... No, quería pedirte para nuestros televidentes que no siguieron la prensa, ¿quién es Merida Escobar? Merida Escobar fue un policía investigador que determinó quién era el principal sospechoso, y ese principal sospechoso era Noel de Jesús Beteta Álvarez, que pertenecía precisamente al Estado Mayor Presidencial. Entonces fue entender cómo te funciona un canal de inteligencia, cómo existen planes de contingencia en una operación de inteligencia, que no solamente este mato ya te digo que fue, sino que también hay planes de contingencia, que en este caso fue Merida Escobar, y para poderlo consolidar la impunidad, fue torturando y desapareciendo uno y asesinado el otro, a dos civiles que no tenían nada que ver con todo lo anterior. Te quiero preguntar, que ya se nos está acabando el tiempo en este segmento, pero solo decirnos cuál fue la sentencia en el caso de Mirna. En el caso de Beteta Álvarez fue condena en ese momento a 30 años de prisión, 25 por el asesinato de Mirna y 5 por violación, bueno, por el disparo a un menor de edad, y por el caso de autores intelectuales, que ha sido el único caso, diría yo, que es por autoría intelectual, que se ha podido probar, Valencia Osorio condenado a 50 años de prisión, y los otros dos, pues, y está prófugo en la justicia, y los otros dos, pues, fueron absueltos. Valencia Osorio, ¿qué cargo tenía Helen? Él es un militar de alta graduación. Es un coronel y era el jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, que como todos sabemos, esa era la fachada de lo que era el Estado Mayor Presidencial y parte del canal de inteligencia. Muchas gracias. Se nos está terminando el tiempo en este segmento. Yo solo quiero agregar a lo que ya han expuesto Olga, Elisa y Helen, que la Fundación Mirna Mack este año ha sacado tres importantes libros que sistematizan la experiencia en el caso de Mirna. Un libro toca el contexto político, el otro toca el tema de la estrategia jurídica o judicial, y el otro nos habla y nos enseña sobre cómo funcionan los ejércitos y, sobre todo, el Estado Mayor. Entonces, lo digo porque 25 años después también tenemos una experiencia sistematizada a la que el público puede acceder. Aquí nos quedamos y regresamos en breve a un próximo segmento. ¿Cuáles han sido los retos, los logros, los avances en el tema de la justicia y, sobre todo, la lucha contra la impunidad? El asesinato bílico, el asesinato de Mirna, vino a marcar a partir de entonces en cuanto a la justicia de Guatemala. En primer lugar porque las condiciones que en aquel momento imperaban en nuestro país era la del miedo, la de la zozobra, la del abuso de las fuerzas de seguridad del Estado, había una limitación casi absoluta a la libertad de expresión y, por consiguiente, también el tema de la administración de justicia era sumamente difícil de alcanzar, casi una utopía. Creo que el que en aquel momento Mirna se haya atrevido a denunciar y a partir de sus estudios antropológicos las condiciones en que estaban todas las poblaciones desmovilizadas, el que tuviéramos acceso en Guatemala a esa información, a esa realidad que estaba ocurriendo en el interior del país como consecuencia del conflicto armado interno, pues la puso a ella en una situación de absoluta vulnerabilidad y, por consiguiente, la identificaron como un enemigo interno del Estado. A partir de eso, su cobarde asesinato. Pero también entonces, desgraciadamente, tuvo que ocurrir esa lamentable pérdida de su vida para que en Guatemala, a partir de los esfuerzos valiosos y valientes de su hermana, de Helen Mack, se hiciera una prueba y se pusiera a prueba también el sistema de administración de justicia en Guatemala. porque, en primer lugar, las propias autoridades del organismo judicial estaban acostumbradas a que ese tipo de casos sencillamente no se promovían, a que quedaban engrosando los expedientes sobre averiguar en los archivos tanto en el Ministerio Público como en el organismo judicial. Y, ¿por qué no decirlo también? Como consecuencia de la intimidación, del miedo que inspiraban las autoridades, particularmente del Ejército, en términos de consecuencias que podrían generarse si se atrevía a alguien a investigar este tipo de casos. Valorando también el valor que en su día tuvo un miembro de las Fuerzas de Seguridad Civil, que fue la Policía Nacional, el que hubiese querido contribuir cumpliendo su función pública, porque para eso están las autoridades de seguridad, a investigar y a establecer quién había sido el autor material de subir el asesinato, pues él también pagó con su vida. Es parte de esa triste historia que tenemos en Guatemala en materia de administración de justicia. Pero eso ha sentado como las bases para que en Guatemala paulatinamente se vaya rompiendo el miedo, se vayan abriendo posibilidades para que se investiguen otro tipo de casos en los cuales hubo graves violaciones a los derechos humanos, en donde las víctimas ya empezaron a tener un poquito de más confianza para hacer planteamientos y demandas de administración de justicia, tanto al Ministerio Público como, en consecuencia, al propio organismo judicial responder a esa expectativa. Y se han ido abriendo poco a poco diferentes casos, con muchísimas dificultades, con muchísimas vicisitudes, indudablemente también con algunas consecuencias lamentables, pero finalmente es un avance, particularmente en este último año. Yo diría que a partir del 16 de abril hubo como un renacer de la conciencia ciudadana, la gente está empezando a tomar conciencia de lo mal que estamos, de la debilidad institucional que aqueja a este país y de la necesidad de que nos involucremos exigiendo a lo que tenemos derecho como ciudadanos. Fue importante y necesario que alguien de fuera nos viniera a dar los ánimos y las luces para despertar. Actualmente tenemos entonces la fortaleza de que esta comisión no solo le ha dado nuevas técnicas de investigación al Ministerio Público, le ha permitido tener mayor experiencia y mayor conocimiento sobre las formas investigativas que deben aplicar para tener mejores resultados y eso indudablemente también es una fortaleza al sistema de administración de justicia. Nada puede hacer un juiz si no se le presentan las pruebas que en un momento dado tienen que ser presentadas para determinar y demostrar la responsabilidad de los imputados. Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando el tema de a 25 años del asesinato de Mirna Mack. Nos acompañan para ir entendiendo el impacto de este hecho Helen Mack, hermana de Mirna, Elisa Aquino y Olga Pérez. Les agradecemos de nuevo muchísimo estar hoy con nosotros. Y bueno, en este bloque vamos a comenzar desde otra mirada. ¿Qué ha pasado tal vez contigo, Olga? ¿Qué ha pasado en estos 25 años desde el asesinato de Mirna en las ciencias sociales en Guatemala? Bueno, yo creo que hay un elemento muy importante que ha sido también la revalorización de las propias ciencias sociales. A partir del asesinato de Mirna Mack, las experiencias que nos ha dejado, digamos, este juicio, haber llegado a la justicia en un país en donde lo que uno menos hubiera esperado es que un caso de violación de derechos humanos se llevara a la justicia que nos permite entender cómo funcionan esas estructuras paralelas del Estado y la importancia que tienen las ciencias sociales también para el conocimiento de la realidad y para el litigio y los procesos judiciales. Creo que ese es uno de los primeros. Otro fue el tema de la memoria, del reconocimiento también de que hay que repensar el siglo XX, que tenemos que entender que debemos tener otras miradas y otras perspectivas desde las ciencias sociales y particularmente yo quisiera hacer referencia que a partir de la creación de la beca Mirna Mack para la elaboración de tesis de grado de licenciatura en antropología que se inicia en un proceso de discusión en 2003-2004, ha venido dándose cada año y que es una beca de reparación histórica. Lo que permitió también fue revalorizar las ciencias sociales. En el caso de la antropología, pues tratar de superar ese tipo de burbujas, digamos académicas, repitiéndose a sí mismas, sino centrarnos también en temas tan importantes, diversos, no sólo los temas de lo que fue el contexto de la guerra interna, sino también otros temas que permitan el desarrollo de la antropología. Pongo el ejemplo de muchos de los elementos que son importantes de tomar en cuenta para lo que es la reconciliación en este país, como por ejemplo poder entender qué pasó con todos esos procesos que se fueron dando de los desaparecidos. Hay una tesis que se está haciendo también en el marco de la beca Mirna Mack, que es la ganadora de este año, que se está trabajando sobre por qué fue necesario el despojo de la identidad del pueblo de Guatemala y por qué fue tan importante para el ejército, el Estado y la oligarquía de este país, el capital en términos generales, poder evitar que se dieran los ciclos de duelo en este país. Así también algunos elementos sobre lo que fueron los espacios de los interrogatorios y las luchas de poder que se dieron en los mismos, y cómo desde las estrategias contra insurgentes se fueron agregando elementos que se fueron institucionalizando hasta llegar a ser de esto una expresión en el poder legal de todas estas estructuras clandestinas de poder. Gracias. Solo para preguntarle a Helen, si solo nos decís en qué contexto surge la beca Mirna Mack, es decir, la lucha por la justicia en la Corte Interamericana. Sí, como había una resistencia por parte del sistema nacional a hacer justicia, nosotros íbamos llevando de manera paralela el caso de Mirna ante la Corte, bueno, primero el sistema interamericano que llegó luego a la Corte, y en todo el apartado que tiene que ver con reparaciones, una de las solicitudes fue precisamente una beca a nombre de Mirna Mack para hacer una reivindicación y una reparación a todo lo que fueron las ciencias sociales. Y se logró, yo creo que eso es muy, bueno, también desde la perspectiva de avanso y mi perspectiva personal es una reparación, yo creo que Mirna estaría feliz viendo estos debates y demás que se han dado. Y Elisa, como ya dijimos en algún momento, fue ganadora de esta beca, está trabajando en su tesis, y entonces un poco, Elisa, tal vez tú podrías elaborar un poco, cuál es el debate, ya nos dijiste algo, pero cuál es el debate entre los jóvenes. Ya sé que está la memoria, pero tú estás en un tema del presente. Claro, yo creo que, bueno, recuperando un poco de lo que significa más bien la beca Mirna Mack, antes que nada decir que la beca da un espacio y permite a los que estamos investigando poder involucrarnos de lleno y poder ser críticos con nuestra investigación y de esa forma recuperar todo el trabajo, la visión que para Mirna significaron las ciencias sociales, particularmente la antropología. Respecto a la pregunta, yo creo que hay muchas temáticas que se están abordando ahorita que no son problemáticas coyunturales, sino que vienen desde hace muchos años, que han sido temas de la antropología siempre, pero que particularmente ahora con la crisis en la que está entrando nuestro sistema, como que vuelven a surgir, como que se están resaltando. Entonces, se están trabajando nuevos temas, hay nuevas miradas sobre, por ejemplo, la antropología de género, es algo que se está trabajando no solo en las tesis de la beca Mirna Mack, sino en otras tesis de la Escuela de Historia, por ejemplo, no solo de antropología, sino en otras ciencias sociales también, la antropología feminista, la antropología urbana, que también son temas que están en la beca, o la antropología política, estudios sobre violencia, por ejemplo, que es en gran parte, en ese tema está relacionado mi trabajo de tesis, sobre la violencia de Estado, y a mí, por ejemplo, ahora que hablaba Helen, se me erizaba la piel de pensar que en realidad no hemos cambiado nada, porque la violencia de la que ella hablaba es exactamente la misma ahora, la misma que sufren los pueblos, y en realidad no ha cambiado, el Estado sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pues también, a partir de eso, decir que hay nuevas investigaciones, o se abordan las investigaciones, esta parte de lo jurídico y lo legal, y cómo esto permite o permea el sistema represivo del que seguimos siendo parte, y que también se está abordando en esas investigaciones, y tal vez no es que sean, como decía, ¿verdad?, nuevos temas, sino que están naciendo en contextos distintos a los que en un inicio fueron trabajados, y esto hace que se pueda visualizar el interés genuino de quienes estamos haciendo ahora antropología, por poder impactar y poder hacer aportes a las ramas a las que nos estamos especializando, ¿verdad?, que creo que principalmente no es eso, ¿verdad?, que sean nuevos, sino que la crisis en la que estamos ahora hace que esos temas resurjan, y que la violencia de género, o que la desigualdad, o la pobreza, esos temas que han estado siempre, se empiezan a abordar ahora con más fuerza, ¿verdad?, con ese interés de poder impactar. No sé si me permití solo decir que a partir de 1992 hemos visto surgir también muchos estudios o algunos estudios, por lo menos ocho libros, de lo que sería una historiografía contra insurgente, que es la visión de los militares que están tratando de reexplicar la historia del siglo XX. Es importante también que desde las ciencias sociales, críticas, podamos hacer frente a esas explicaciones de la historia, que lo que quieren es borrar también las luchas del pueblo guatemalteco, los logros que podamos tener en el esclarecimiento histórico y en una visión de futuro, porque de alguna manera tenemos que en 1992 surge un primer libro, desde militares, otros civiles, digamos, ligados a los procesos de contrainsurgencia, hasta llegar ahora con los de la lucha contra el terrorismo, que sacan textos que están reinterpretando esa historia del siglo XX, y que nosotros la pasamos quizá por vivirla de una manera tan dramática en la parte personal, familiar, etcétera, no tuvimos esa profundidad y a partir de la beca Mirnamac, por lo menos en el caso de la Escuela de Historia, hemos tenido un resurgimiento también de investigaciones que están sirviendo sus metodologías para el litigio judicial, también para el esclarecimiento y para la reinterpretación que se pueda hacer de la propia historia del siglo XX. Helen, yo quería preguntarte entonces, a la luz de lo que escuchamos de los científicos sociales y de la observación que hicimos nosotros en la época en que se llevaba al juicio del caso de Mirna, cómo los testimonios que se dieron durante ese juicio a veces fueron primera vez que se decía esta historia y que fueron públicos. Así es, es primera vez, creo que, bueno, siempre en el tema de memoria, en el tema de reparación, por ejemplo, escuchar, bueno, el caso de Mirna, aparte de lo que introduce es todo, abre todo un camino, ¿verdad?, de todo lo que es la prueba científica, que es cuando empezamos primero a utilizarla y que, por ejemplo, el peritaje que hizo Héctor Rosá, que él hubiera explicado, por ejemplo, en el tribunal, que la investigación de Mirna sobre los desplazados fue la base para hacer el acuerdo de los desarraigados, ¿verdad? Para mí fue la primera vez que lo escuché y que además fue dicho en un tribunal de sentencia. Pero además, por ejemplo, todos los testimonios que Mirna documentó fueron también como la base de todo lo que ha sido ahora el caso de genocidio, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es, desde la parte de las ciencias sociales, es bien importante como hacer mención y el impacto y cómo esta, que ellos quieren, que el ejército quiere ganar la reinterpretación de la historia, ¿verdad? Entonces, todos estos últimos libros que ha estado sacando la Fundación Contra el Terrorismo, que no son, muchos de ellos, por ejemplo, los que ha sacado este, es a Platero, ¿verdad? Por ejemplo, quienes prologan los libros son los que eran los encargados de los negociados de estar investigando a las, haciéndoles, bueno, a las organizaciones guerrilleras y que ellos le dan la interpretación que ellos quieren, nada más, pero no porque tenga realmente algo científico y metodológico que uno pueda evaluar y al solo leer el libro uno dice, pues sí, no vale nada, pues, ¿verdad? Pero yo creo que eso es parte de... Me parece muy importante, también para decir que, ya nos vamos a teclear al corte, pero lo podemos retomar al final, que en realidad la historia es un campo de lucha. Una vez que se concluyen los enfrentamientos propiamente dichos, la historia se convierte en un importante campo de lucha. ¿Quién al final hace la interpretación de la historia? Es algo que estamos ahora viviendo, pero que comenzamos a ver desde lo que se decía en el estrado frente a los jueces, en el caso de Mirna. Bueno, nos tenemos que ir al corte, regresamos en breve con ustedes. ¿Qué nos dice el trabajo y el quehacer antropológico en contextos de guerra? ¿Y qué retos implican para hacer ciencias sociales en un país como Guatemala? Trabajó como antropóloga, ya como antropóloga en su tesis, en Estelí, Nicaragua, una ciudad que se había levantado en insurrección durante tres veces, antes de la insurrección final, antes del triunfo final, en 1979. Entonces, ella llegó ahí a hacer un estudio de la organización urbana de esta ciudad que era como modelo de insurrección en Nicaragua. Y yo no quiero decir que Mirna tuviera en la mente el que se replicara una insurrección aquí en Guatemala, pero sí conocer los mecanismos de cómo el pueblo se levanta. Creo yo que para el día de hoy es muy interesante el haber visto las protestas sociales, la clase urbana, más bien clase media, cómo afecta esto a los barrios. Yo creo que su instrumental y su interés puede ser interesante, puede ser útil aquí en Guatemala en estos momentos. Luego ella también estuvo en zonas o no estrictamente de guerra, pero sí de contexto de guerra, como fue Chajul. Ella estuvo en las montañas de Chajul, en Chel, no en la zona de la CPR donde estaba el área controlada por la guerrilla, pero sí en los alrededores. Eso le costó la vida a ella porque el ejército seguramente pensó que ella estaba vinculada con la guerrilla, cosa que no era cierta. Ella estuvo también en el área de Ixcán en 1987 con Beatriz Manz, una antropóloga de carrera. Ella estuvo haciendo como de asistente de investigación y luego también en la zona de Alta Verapaz. Entonces, ella estuvo inmersa en problemática de guerra o de postguerra o de represión de una forma muy cercana. Entonces, yo creo que para nosotros es un ejemplo por su compromiso. Y es curioso que en una carta dice ella, dice, esta realidad tan llena de belleza como las montañas de Chajul y todo eso. Y luego dice, y de dolor. No dice de belleza y de fealdad, sino de belleza y de dolor. Como que si el dolor encerrara en sí cierta belleza, es algo que atrae, ¿verdad? Algo que es profundamente humano, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nos enseña Mirna. Lo cual indica un tipo de antropología que hacía Mirna, que no era únicamente centrarse en la comunidad y como que si la comunidad estuviera abstraída o aislada de todo el mundo, sino que en la comunidad y en la coyuntura de Guatemala, o en la coyuntura del mundo, ¿verdad? Pero más se fijaba ella en la coyuntura de Guatemala. Es decir, Mirna era una antropóloga política en el sentido de reconocer las fuerzas micro, pero modeladas por las fuerzas externas, incluso globales. Entonces, yo creo que Mirna nos es otra cosa ella no era una una teórica, ella era una más bien una etnógrafa, es decir, una registradora de de la realidad. No es que no tuviera teoría, ¿verdad? Pero ella no era una antropóloga teórica, por lo menos en el momento en que murió, que fue un momento en que en su evolución como cientista social ella todavía no había desplegado todas sus capacidades, ¿verdad? Por así decirlo, estaba comenzando, estaba comenzando, ¿no? Y sin embargo, en esos comienzos ella nos da nos da estas lecciones, ¿verdad? Sí, una mujer muy comprometida y de ahí le sale que ese compromiso la lleva a hacer una antropología comprometida con la gente más pobre. ¿verdad? Guatemala a cargo de avanzo. Estamos hablando del impacto a 25 años del asesinato de Mirna Mack y estamos conversando con Helen Mack, Elisa Aquino y Olga Pérez. Estamos, este es nuestro último segmento, yo quisiera tener más tiempo, pero quiero comenzar preguntándole a Helen, ya hablamos del caso frente a la justicia, es poco el tiempo que tenemos, pero, ¿qué ha pasado con la justicia de entonces para acá? Han habido avances, pero no los suficientes, pero el reto principal, y vuelvo a insistir en que nosotros hemos seguido insistiendo mucho eso, es el tema de la independencia judicial. En la medida que no haya una independencia, que los jueces no tengan esa independencia y que sepan interpretar también la ley en todo un contexto social, porque la ley no es petria, la impunidad se va a mantener, porque es querer interpretar la ley, la justicia, a base de lo que dice textualmente y no el sentido de la justicia, que es para eso lo que ellos están ahí. Y entonces, para eso es importante la independencia judicial, era importante cuando mataron a Mirna y 25 años después seguimos luchando por el tema de la independencia judicial, cosa que, bueno, estas estructuras de poder, ¿verdad? No quieren dejar que haya una justicia independiente, hoy en la mañana hablábamos, ¿cómo es posible que la CDAG, la de deportes, tiene 4% de presupuesto de la nación y el sector justicia solamente tiene el 2%, eso ya solamente te dice que no hay interés realmente en acabar con la impunidad. Pero el caso de Mirna nos demostró que a veces sí se puede conseguir justicia. Así es, y de ahí la importancia del tema de la auditoría social, del tema de que la gente entienda por qué es la justicia, la justicia no solamente son las leyes, a veces no es tan sexy la justicia porque es muy difícil de explicarlo en palabras cristianas, ¿verdad? Como el tema ético, por ejemplo, tampoco es nada sexy, ¿verdad? Entonces, a nadie le interesa retomar esos temas. Gracias. Olga, pero y entonces en 25 años, tú ya nos has dicho un poco el recorrido de las ciencias sociales, pero ¿qué subrayarías de manera especial? Bueno, quizá yo lo que subrayaría es la vuelta al campo, la vuelta al trabajo sistemático, la vuelta al compromiso, la superación de esa visión folclorista que tenía la antropología, que había convertido a los pueblos y a los pueblos indígenas en particular en un objeto de estudio. Considero que en estos años y especialmente a partir de estos procesos de la beca Mirna Mac, pues se ha logrado también dar otras perspectivas, tener un pluralismo también en las ciencias sociales, ¿verdad? Que eso es muy importante y especialmente saber que nosotros no podemos seguir caminando en un círculo vicioso de repetirnos a nosotros mismos, sino que dar perspectivas, análisis que no sólo han tocado la antropología, hoy hay estudiantes de arqueología que por ejemplo hablan de la arqueología del dolor, la arqueología tiene mucho que decir en este tema de la justicia porque hay más más allá de lo que tienen que decir esos muertos que están hablando hoy también de qué fue lo que sucedió y cómo cerrar esos procesos de duelo, también desde la historia, superar esa historia del libro ladrío, de grandes acontecimientos, de fechas, historias aburridas, sino que tratar de ir integrando las ciencias sociales y especialmente considero que un elemento fundamental es ese cuestionamiento a la disciplinarización, a esa fragmentación del conocimiento y volver a retomar las ciencias sociales como tales y no la antropología, la arqueología, la historia, la política por aparte porque eso no nos ha llevado más que a reproducir esos círculos del poder y esas verdades absolutas que desde la antropología liberal y oligárquica hemos reproducido en todos estos años, así que considero que a partir de los procesos de la beca Mirna Mac pues se ha logrado también poner sobre la mesa que podemos hacer otro tipo de antropología que sea una antropología que rompa con el poder. Gracias. Elisa, ¿tú qué enfatizarías? A mí me encantó lo de la vuelta al campo. Sí, a mí también creo que eso es primordial recuperar ese tipo de antropología, ¿verdad? En donde nos involucramos con lo que estamos investigando pero no únicamente una investigación desde nuestro escritorio donde podemos ahora más aún, ¿verdad? Con el acceso a la información tan fácil que uno solo se sienta en la computadora y busca algo y lo encuentra. Hay cosas más subjetivas que surgen únicamente cuando uno va al campo, cuando uno habla con la gente, cuando uno siente de cerca no solo las vivencias y toda la subjetividad que surge a partir de la experiencia de las poblaciones ese volver al campo como lo dijo Olga creo que queda perfecto, ¿verdad? Vale la pena recuperarlo, porque desde ahí creo que esa es la ventaja de la antropología que nos permite un acercamiento a las personas con quienes trabajamos que son prácticamente los actores de la investigación son las voces reales de la investigación pero que la antropología sirve entonces va a servir para dar herramientas de lucha para dar herramientas a la justicia para demostrar que la antropología que se hace desde el campo sirve y puede servir para lo que sean los objetivos de la investigación ¿verdad? Pero sobre todo para aportar a las poblaciones con las que estamos trabajando porque eso ha hecho la beca ¿verdad? Darnos esa oportunidad de regresar y no hacer una investigación de gabinete como muchos investigadores todavía lo hacen que no nos permiten conocer la humanidad con la que estamos trabajando ¿verdad? Que es tan importante A mí me encantan estas últimas palabras que nos dice Elisa porque si nosotros leemos los fragmentos de cartas de Mirna cuando estaba haciendo su trabajo de campo es ese acercamiento humano al trabajo que se hace ¿verdad? Ese impacto que las vidas de las personas a las que ella se acercó a los desplazados internos por ejemplo el impacto que esas vidas tuvieron en la vida de Mirna y lo mucho que la movieron para hacerse preguntas muy profundas sobre nuestra sociedad es me lo recuerda mucho escuchando las palabras que nos dice Elisa ¿te acuerdas las cartas que aparecen ahí al final del libro que nosotros publicamos después del asesinato de Mirna que contiene los resultados de su trabajo de manera que yo creo que estamos llegando al final de nuestro programa necesitamos decir que a pesar de la situación de nuestro país y de la crisis actual o quizá por eso la antropología nos parece que ha florecido o que está floreciendo y que tiene muchísimas cosas que aportar a nuestra sociedad y yo creo que ese sería un sueño cumplido para Mirna que quería encontrarle un sentido a su profesión de antropóloga en el momento en que asesinan a Mirna ella se considera una antropóloga en formación nos corrigió a todos muchísimas veces que como así que antropólogos y expertos no todos estábamos todavía en formación y aprendiendo esa fue su actitud y su posición frente a su trabajo y a su disciplina y yo creo que lo hemos visto reflejado aquí de una manera muy importante y quisiera también decir hablando de los temas de justicia que están ahora presentes en nuestra sociedad y en nuestro debate cotidiano prácticamente que aunque surgen nuevamente estos temas de impunidad incluso se ha dicho y hemos dicho con Helen que la impunidad del pasado es la impunidad de hoy hay sin embargo la experiencia previa de un caso que si se logró ganar y de un caso que si nos demostró nuevas formas de litigio pero frente a eso Helen ha surgido el litigio malicioso ahora así como hubo lecciones positivas también hubo lecciones negativas y una de las negativas es el famoso litigio malicioso que también lo empezamos a ver y que se ha ido perfeccionando desafortunadamente y vuelvo otra vez a insistir que en la medida que los abogados y los jueces no retomen el sentido de la justicia pues en esa medida el acceso a la justicia está todavía muy lejos de alcanzar eso es lo que hemos visto bueno yo para cerrar quiero pedirle a Olga unas últimas palabras sobre las ciencias sociales la escuela de historia bueno pues nuestro compromiso de seguir avanzando en esas ciencias sociales como las que soñó Mirna Mack en las nuevas generaciones seguir haciendo propuestas y por sobre todo también seguir luchando porque todos estos procesos de reparación histórica no se echen para atrás a pesar de las circunstancias tan lamentables que nuestros países están viviendo porque de alguna manera pues la universidad pública la universidad nacional la universidad de San Carlos de Guatemala tiene una responsabilidad muy grande de retomar esa relación que tiene con el pueblo y con el compromiso también con la sociedad así que nosotros también le agradecemos mucho a Helen Mack esa lucha que hizo por tener una beca Mirna Mack que es una beca con un sentido social que va dirigida a las ciencias sociales y a la juventud y que ha permitido también abrir muchas áreas y perspectivas de trabajo no sólo relacionadas con el siglo XX sino también con los temas de la antropología del siglo XXI que tienen que ver también con otros temas que quizá en otra ocasión podremos conversar así que muchas gracias muchas gracias Olga aquí terminamos nuestro programa queremos agradecer a Olga Pérez a Elisa Aquino y a Helen Mack su presencia aquí para hablar del impacto a 25 años del asesinato de Mirna Mack nuestra colega y amiga asesinada el 11 de septiembre de 1990 en frente de las oficinas de avanzo a las 7 de la noche aproximadamente en el marco de una operación especial de inteligencia que llevó a cabo el Estado Mayor Presidencial amables televidentes hasta la próxima en un nuevo programa muchas gracias